Mejor no me estar en silencio invitado ¿Y sabes quién me pidieron para estar en esta fiesta? Me verás que son unas chicas Guapas, preciosas y que cantan bien bonito ¡Ellas son! ¡Las Chins! 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 Es hora de atender a ser como Más desapasionada por la gota muere Si yo cuándome y yo estoy en tus pestañas Con tu nombre la piel del alma Pon tus manos otra vez Entre las mías, ven Y dime que me amas Pon tus labios como ayer Junto y oído, ven Y dime que me amas Todo lo que quieres Para que puedas morir Tu concurso es ver a ti En los lados de la ciudad Todo lo que me falta Con tus manos otra vez Entre las mías Ven y dime que me amas Por tus labios como ayer Junto a mi amor y a tu vez Y dime que no hay ningún estrella Con tu más luz En esta noche bella Queda que encenderemos juntos Con tus labios como ayer Entre las mías Ven y dime que me amas Con tus labios como ayer Junto a mi oído Ven y dime que me amas Con tus manos otra vez Entre las mías Ven y dime que me amas Ven y montame Con tus labios como ayer Junto a mi oído Ven y dime que me amas Ven y dime que me amas Yo no os he escuchado bien, dar muy fuerte Pero a ver cómo es que dicen ¡Una, dos! En esos gritos yo sé que pueden dar más ¡Una, dos! ¿Cómo están defendidos con este ánimo? Quiero que todos le unen sus manos Y hagan un pasito, algo así ¿Alguien sabe más o menos cómo va de este lado? ¿Saben cómo van las manitas arriba? ¡A ver por allá, por allá las manos! Con esta canción no para todos ustedes Y me imagino que ya saben cuáles Así que ¡A bailar! ¡Venga! ¡Arriba las ganas! ¡Vamos, vamos! ¡Carrera aplaudiendo! ¡Bien! ¡A bailar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Por detrás de ti Por la hermana de nunca Y el sol de vida Corazón confidente Corazón que no ventes Corazón no te sueltes Corazón confidente Corazón que te atreves Corazón no te sueltes Pum, bum, bum, huevo, huevo No estás como se es quemado en el sol Jamás que el tempo puede partir con todo el disco La vuelta toda aquí va mejor Y te ha salido que siempre en mis amigas Los hicieron por completo tú de mi vida Es que soy vivo sin ti Es por el más grande mujer que nosotras vivas Corazón confidente, corazón que no vienes Corazón no te sueltes, un bum bum bueno Corazón confidente, corazón que te atreves Corazón dame fuerzas, un bum bum bueno No te cuento, no te cuento, no te cuento El más grande mujer que nosotras vivas Corazón confidente, corazón que no vienes Corazón no te sueltes, un bum bum bueno Corazón confidente, corazón que te atreves Corazón dame fuerzas, un bum bum bueno El más grande mujer que nosotras vivas El más grande mujer que nosotras vivas Corazón confidente, corazón que no vienes Corazón, no te sueltes Pero corazón, confíe Corazón, ¿qué te atreves? Corazón, no me fuerzas Pero Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón ¡Venga! Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, confianza Corazón, no te sueltes Pero Corazón, confíe Corazón, corazón ¿Qué te atreves? Corazón, dame fuerzas ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Venga! Ok, esta canción ya es más que conocida, aquí en Monterrey les gusta mucho, así que no se las voy a contar, a cantar y a bailar esto que dice más o menos así. Todo lo único para ti, sálvame, quiero ser feliz. ¡Aplausos! 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 Solo vivo para ti, te amo a muerte y no lo sabe nadie. Solo vivo para ti, sálvame, quiero ser feliz. Solo vivo para ti, te amo a muerte y no lo sabe nadie. Solo vivo para ti, sálvame, quiero ser feliz. ¡Aplausos! 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 Te rojo con las mujeres, que eres una estrella azul, que me roba, por este sueño y de luz. ¡Aplausos! Tengo que verte en mi sombra, para poderme meter en tu sopa, para estar pegado a tu pie. Hace un estrioso y lleno y verano, pero tú, tú, con los años, sigues molestando a ti. Solo vivo para ti, te amo a muerte y no lo sabe nadie. Solo vivo para ti, sálvame, quiero ser feliz. Solo vivo para ti, te amo a muerte y no lo sabe nadie. Solo vivo para ti, sálvame, quiero ser feliz. Solo vivo para ti, te amo a muerte y no lo sabe nadie. Solo vivo para ti, sálvame, quiero ser feliz. Solo vivo para ti, te amo a muerte y no lo sabe nadie. Solo vivo para ti, sálvame, quiero ser feliz. Est presto. Estrenda notAf Est renda notAC Estrenda not moi Gualaba ¡Gracias!